Bienvenidos, estimados educandos a un nuevo espacio curricular de química, el tema a tratar óxidos ácidos de un ciavo hidrado, les saluda el licenciado Lucio Turcio. Acompáñenme. Expectativas de logro. Número 1. Reconocen la importancia de nombrar sistemáticamente los compuestos óxidos ácidos. Número 2. Representan los óxidos ácidos por medio de las fórmulas. Y número 3. Emplean correctamente las reglas de nomenclatura, UPAC, para leer y escribir las fórmulas de los óxidos ácidos. Óxidos ácidos, UPAC. Bien, es la UPAC. Déjenme decirle que la UPAC es la unión internacional, como bien lo dice su sigla, de la química pura y aplicada. La UPAC es la encargada de nombrar sustancias de compuestos orgánicos e inorgánicos. Y que gracias a ella, pues nosotros vamos a poder nombrar lo que son los compuestos óxidos ácidos. Los óxidos son elementos que se unen con oxígeno, ya sean metal y no metal. Cuando se unen con un metal, estamos hablando de los óxidos básicos. Pero cuando nos referimos a los no metálicos con oxígeno, nos referimos a los óxidos ácidos, como lo vemos a continuación. Entonces, el no metal se une con el oxígeno siempre. Teniendo en cuenta que tenemos que identificar ya en nuestra tabla periódica cuáles son los elementos no metálicos. Sus valencias respectivas para cada uno de ellos, los cuales vamos a tener ubicados en nuestra tabla periódica. Lo que tenemos que tener claros es lo siguiente, que a la hora de colocar la valencia entre cada uno de ellos, se van a entrelazar. ¿Cómo así? Lo que está en esta parte pasa acá y lo que está acá pasa acá. Y forman subíndices, indicando la cantidad de átomos de cada elemento, según lo que se esté hablando. Iniciamos con un ejemplo del azufre. El azufre es un elemento, ¿verdad? Con valencia variable, porque tiene más de una sola valencia. En este caso, seleccioné dos valencias para poder explicar el ejercicio. Con más dos y con más seis. Aunque miremos que es el mismo elemento, al utilizar diferentes valencias, por ende, el resultado va a ser diferente. Con más dos, como lo explicaba anteriormente, se entrelazan las valencias y quedan así como están. Verificamos si se pueden simplificar mitad y mitad, ¿correcto? Mitad de dos, uno, y la mitad de dos, uno, uno y uno. No se coloca, ¿verdad? Es imaginario, dando como resultado SO. Entonces, los óxidos ácidos, es un compuesto químico binario que resulta de la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Pero, tengamos mucho cuidado con esa parte, son los no metálicos. Así que, para que, si lo entendemos por esa parte, pues estamos listos, ¿verdad? Damos un check ahí, que ya entendimos ese concepto. Porque, si usted identifica un metal, entonces no está hablando de un óxido ácido, sino que está hablando de un óxido básico. No estaríamos estableciendo la misma diferencia. Así que, pongámonos a identificar de forma correcta los elementos de la tabla periódica. Nomenclatura, es un conjunto de normas que se aplican para nombrar y representar fórmulas haciendo uso de los elementos de la tabla periódica y sus símbolos. Actualmente, se aceptan tres sistemas de nomenclatura, donde se adrupan y nombran a los compuestos inorgánicos. ¿Cuáles son estas nomenclaturas? La tradicional, stock y la sistemática. ¿Qué quiere decir? Entonces, existen tres formas de nombrar los compuestos de los óxidos ácidos, gracias a la IUPAC también, ¿verdad? Como lo explicábamos anteriormente. Entonces, me acompañan con la primera. Nomenclatura tradicional. Es el sistema más antiguo. Utiliza prefijos de acuerdo con el número de oxidación en la formulación química de cada uno de sus compuestos. Tomando en cuenta los siguientes, son elementos que tenemos que regirnos bajo la siguiente tabla. Si hablamos de un número de oxidación único, hablamos con su terminación ICO. Dos, hay uno menor y otro mayor. Al menor la terminación va a ser oso y al mayor ICO. Y así sucesivamente con los demás. Entonces, en la siguiente tabla yo les explico más detallado este cuadro comparativo. Vámonos a la práctica. Esto es lo mismo que vimos anteriormente. Con uno, con dos, con tres valencias y con cuatro valencias. CEUO. Iniciamos. ¿Quién es CEUO? Hay personas que leen CUO. Estaría de forma incorrecta, ¿verdad? Entonces se leen de forma individual. CEUO. ¿Cuáles son las valencias del CEUO? ¿Quién es el CEUO? Verificamos en nuestra tabla periódica. Ok, ok. Sí, correcto. Entonces estamos hablando del cobre. El cobre, ¿verdad? En el cual está ubicado el grupo 1B. Entonces sus valencias son más dos y uno. Y el oxígeno siempre va a trabajar con valencia menos dos variable y valencia fija. CEU más uno, lo colocamos, más o agregamos oxígeno menos dos. Entrelazamos cada una de las valencias. Lo que está acá pasa aquí. Como es imaginario no se coloca y el dos pasa aquí a la parte inferior. Entonces ese es el menor. ¿Ok? Entonces óxido. La raíz del elemento del cobre. Oso. Cuproso. Lo mismo para la parte del cobre. Más dos. Entrelazamos. Simplificamos porque tiene en común. Ambos tienen mitad. Mitad de mitad. Uno y uno. Correcto. Óxido. Como es mayor. Cuprico. Perfecto. Perfecto. Nos vamos a ir a la parte tradicional siempre trabajando con lo que es el cloro. ¿Qué sucede con el cloro? Bueno, el trabajo con cuatro valencias entonces podemos hacer uso de toda nuestra tabla. Con valencia uno se coloca y el dos siempre negativo entrelazamos y nos da este resultado. Verificamos si no se puede simplificar y observamos que no, totalmente no se puede simplificar. Entonces es un óxido hipo, la raíz de cloro, pero quitamos la O, omitimos la O y colocamos oso. Entonces sería óxido hipo, cloroso. Cuando trabaja con tres, es la siguiente que viene aquí para trabajarla. Entrelazamos acá y este queda acá. No se puede simplificar dando como resultado CL2 o tres. Óxido siempre al inicio. Como no hay nada acá, entonces siempre se usa la raíz. Cloroso. Muy bien. La valencia cinco, entrelazamos dando como resultado clor, correcto, clórico. Y la última que es la valencia mayor, que es siete, entrelazamos con el oxígeno, sus valencias, dando como resultado CL2 o siete. Y la última es la mayor, entonces utilizamos per, la raíz clor, y su sufijo ico. Dando como resultado, óxido perclórico. Así que es fácil, si usted observa, solamente entrelazamos, identificamos nuestra tabla y damos nuestra respuesta. Identificando también las raíces de cada uno de los elementos. En la stock, en este sistema, es cuando un compuesto contiene un metal que puede formar más de un catión. La carga del catión metálico se indica con un número romano, el cual vamos a representar entre paréntesis, inmediatamente detrás del nombre del metal. ¿Dónde específicamente vamos a ubicar este paréntesis? Aquí tengo una imagen en la cual nosotros vamos a identificar. Miren. Esto me indica la valencia con la cual está trabajando. ¿Quién? El cloro. Cinco. ¿Quién? Cloro. Y así sucesivamente. Y su fórmula sistemática, así que es la que vamos a ver a continuación. Así que acompáñenme para poderles explicar de una mejor manera. ¿Stock? Bueno, como lo vimos anteriormente, la diferencia es que vamos a trabajar con números representativos en romanos al final de la oración química. C-A-O. Recuerden, no se lee K-O, porque si usted lee K-O, entonces está usando algo incorrecto. Entonces siempre vamos a nombrar de forma individual. C-A-O. Calcio y oxígeno. La valencia de cada uno de ellos, del calcio, pues ustedes bien saben que está ubicado en el grupo 2A, y su valencia es más 2, y el oxígeno es menos 2. Se puede naturalizar, ¿correcto? Porque son ambas opuestas. Quedaría en 0. Entrelazamos, simplificamos, y aquí está. Entonces el resultado sería el siguiente. Un óxido de calcio que, aunque no miremos acá nada, nosotros sabemos que trabaja con una valencia original. Desde inicio, entonces la original es 2. Entonces por eso se coloca, aunque no esté aquí nada, usted tiene que identificar y asegurarse que con qué valencia trabaja desde un inicio. No enfocarse en esta parte de acá. Vámonos aquí ahorita nosotros. En la siguiente, el azufre, en este caso va a trabajar con más 6, entrelazamos, lo colocamos acá, y el oxígeno a esta parte de acá. Simplificamos, mitad 1 y la mitad 3. Óxido de azufre 6. Dirían algunos, pero usted tiene ubicado 3. Entonces, ojo, ese error, entonces volvemos a lo mismo anteriormente explicado. ¿Qué vamos a detallar? Vamos a enfocarnos en la valencia original del elemento, que en este caso no es 3. No que el 3 es el resultado de la simplificación de la valencia. Entonces la original es 6. Por eso se coloca óxido de azufre 6. Si usted se deja llevar por la valencia final, pues estaría cayendo un error. Así que siempre tomamos en cuenta la inicial. Y que también se tome en cuenta con la valencia que establece en la tabla periódica. Porque si en este caso usted coloca óxido de azufre 3, observemos, no hay ninguno aquí que sea 3. Así que para que lo tengamos claro por esa parte. Lo mismo acá. Miren. Entrelazamos. Óxido de cloro 7, porque trabaja con 7. Entrelazamos. Óxido de hierro 3. Perfecto. En la sistemática pues vamos a utilizar esta tabla. Con sus respectivos prefijos. La cual nos permite identificar, clasificar y organizar los compuestos químicos. Según la cantidad de átomos va a obtener un prefijo. Así que lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí es una tabla pues la cual les trato de explicar, pero solamente para conocimiento nada más. Ustedes se puedan guiar. Miren, si es 3, N2 o 3. 3 indica que hay 3 átomos de oxígeno. Di indica que hay 2 átomos de nitrógeno. Entonces sería tri, siempre va a ir la palabra óxido, trióxido de dinitrógeno. Así que es fácil poderlo identificar. Práctico sea O, calcio, oxígeno. Entrelazamos las valencias. Ya ustedes saben que se puede simplificar. Entonces quedaría, ¿cuánto estamos hablando acá? 1, correcto, monóxido de calcio. En este caso, entrelazamos, simplificamos. Un trióxido 3, es tri. Estamos hablando siempre de oxígeno, óxido. Trióxido de, ¿de quién? De azufre. En este caso no podemos usar, como es 1, monoazufre. Sino que siempre se utiliza con el inicio de la oración. Así que como el ejemplo que tenemos acá, monóxido de calcio. Porque usted no puede decir monóxido de monocalcio. Estaríamos en algo incorrecto. Aquí, 3, trióxido de azufre. Lo mismo en esta parte. Entrelazamos. Aquí tenemos un ejemplo, miren, hepta de 7. El óxido de O, di, 2, y cloro, Cl. ¿Verdad? Para que lo entendamos mejor. Y la valencia en esta parte, lo mismo. Aquí, miren, identificamos 3. Entrelazamos entre cada uno de ellos. Trióxido de dihierro. Así que, para que lo tengamos más claro. ¿Verdad? Y tengamos un aprendizaje más significativo. Esta va a ser nuestra actividad de aprendizaje. En las siguientes fórmulas deben describir los nombres de estas sustancias. Y comprobar los resultados de cada uno de ellos, de las mismas. Esta respectiva bibliografía en la cual nos apoyamos para poder llevar a cabo esta temática. Entonces, si recordarles, estimados educandos, en términos relativos, ¿verdad? Nosotros podríamos decir lo siguiente. Solamente tú puedes ser autor del camino de tu propia vida. Así que, ánimos, mis queridos educandos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.